El Programa Centro de Estudios Empresariales de la Universidad de Concepción en conjunto con el Instituto de Actuarios Matemáticos y PKF Chile te invitan a su evento académico, Tendencias Actuariales en Seguros de Salud. Contaremos con la participación de importantes expertos chilenos y extranjeros en el área de seguros de salud, quienes expondrán sobre los temas más relevantes para la industria, con una mirada técnica desde las ciencias actuariales. Acompáñanos este jueves 20 de abril de 2023 a las 6 de la tarde en la Unidad Santiago de la Universidad de Concepción, ubicado en Marchand Pereira 10, piso 3, Providencia, Metro Pedro de Valdivia. No pierdas la oportunidad de conocer de primera mano las últimas tendencias y avances en el campo de los seguros de salud desde una perspectiva actuarial. Para inscripciones y consultas, contáctanos a través del correo electrónico contacto arroba ceudec.cl.